Estamos en la fil Guadalajara desde el booth de Kamite y vamos a preguntarle a los asistentes ¿Qué manga o cómic necesitaría una adaptación animada o un remake? A mí me gustaría mucho ver un nuevo live action de Holic. Es una serie que tiene unos trajes divinos y me gustaría mucho verlos como si verían en una persona real, en la vida real. Me gustaría que sacaran, sí, alguna serie o algo de este cómic que íbamos a leer y íbamos a llorar seguramente, ¿no? No conocíamos la historia, pero aquí nos explicaron más o menos lo que va, que son de esos perritos, entonces nos llamó la atención y vamos a leerlo. A llorar también. Y a llorar. A mí me encantaría que hubiera una versión animada de la serie de cómic de Avatar porque son historias que continúan la serie. Nos gustaría mucho que se creara una serie de Last Ronin, digo, nos gustan las tortugas ninja, pero creo que esta serie estaría genial que la pudieran animar. Creo que a mí me gustaría una colección de todas las historias de Power Rangers en los diferentes cómics, esas historias extras que nunca salieron en la televisión. Creo que sería una muy buena opción para los coleccionistas. Sí, me interesa este, la búsqueda de Avatar, en el que básicamente la historia es de Angie y Zuko buscando a la madre de Zuko y Azula. Porque aquí se muestra un poco más del contexto de lo que pasó con la madre de ellos, porque nunca lo explican en la serie. A mí me gustaría que saliera otro remake de la leyenda de Avatar porque faltaban como muchos complementos, porque nomás había como mención de ciertos complementos, pero nunca se salieron. Y sería mejor que hubiera un remake en donde podrían explicar mejor todos esos complementos que te quedabas con la duda en cierta parte. Es el manga de Tsubasa, muy bueno y a mí me gustan mucho los mangas de acción. Lo que me gustaría es que me enteré de que ya no han seguido el anime, entonces que lo siguieran. A mí me gustaría que el universo de obra de aventura se extendiera más. Por ejemplo, acaban de sacar una nueva serie, que creo que tuvo mucho éxito. Sacaron más contenido de la serie, aún más de otras historias que no necesariamente sean los protagonistas. Y tú dime cuál sería el cómico manga que quisieras ver animado. Yo soy Ruyin, ¡saya!